Y ahora los plebeyos, con el pipiripao, no, con el zancudito loco, no, una canción muy comentada hasta estos días y siempre la van a comentar porque es la muerte del cardenal, aquí está Federico Caballero, la guayaba. Y ahora la cara se encuentra todita llena de luto, mataron al cardenal, nadie sabe y nadie supo que es que fue una confusión, nadie se traga ese truco. Un 24 de mayo, lunes tan negro ese día, sonaron cuernos de chivo y en la plena luz del día, que sus posadas son campo y suyo persemonía. La bronquera entre los narcos y fórmula federal y once balazos le dieron, miren que casualidad, dicen que lo confundieron con Joaquín Chapo Guzmán. ¡Ay, gana, chivo Guzmán! ¡Ya no se haré, ya no, Félix! Que encuentren al bueno Palma y al traidor que hay en mi gente, ordeno al procurador que nos traigan en caliente. ¡Andale! 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 Es que era Nona en San Diego y otro que estaba en Tijuana. En Guatemala agarraron al Chapo y toda su banda, seis toneladas de coca y armarle de comisaba. Chapo, ¿a qué te dedicas? Yo soy un agricultor. ¿Qué hacías en Guadalajara? No más piedad del bolsión, si al cardenal lo mataron, la culpa no tengo yo. Quince millones de pesos, de donde muchos ofrecieron para el que raje la leña y de tantos verdaderos, del que mató al cardenal y dar con su paradero. Guadalajara se encuentra, todita llena de luto, mataron al cardenal, nadie sabe y nadie supo que es que fue una conclusión, nadie se traga ese truco. La muerte del cardenal con la guayaba y los plebeyos, y sí, qué buena onda, aquí estamos con este señor que tiene un angelote grandote de veras, y hoy viene acompañado de mucha juventud. Yo quiero hacerle una pregunta, ¿por qué ahora Federico es la guayaba y los plebeyos? Aquí en ese micrófono. Claro que sí, bueno, déjame decirte que con todo respeto hacia el público y hacia mis hermanos, los plebeyos fuimos seis hermanos en un principio, cinco hombres y una mujer. Cuando nosotros nos separamos en 1994, yo creo que no sonaba justo presentar a los plebeyos y dónde están los demás, ¿no? Entonces desde ese tiempo hasta la fecha ha sido la guayaba y los plebeyos. Y los plebeyos, contestado eso, Wendy tiene saludos. Adelante Wendy. Tenemos saludos, saludos para Raúl Rodríguez de su esposa Linda Rodríguez de Bronzeville, saludos para el señor Daniel Lorenzo, para Toño Álvarez y Lucano Hernández. Y saludos para Wendy, muchas gracias de todos los de Llano Electric que todos están trabajando y viendo el programa, muchas gracias, saludos. Saludos para La Taquería, Los Arreglados, de parte del Güero Rigo de Río Bravo, Tamaulipas, que canten otra vez el Fipiripao, les dije que se iban a quedar todo el día con esa canción. Saludos para Mario Ortiz, de parte de Emma Belén, Aguirre de Guadalupe, que canten el Zancudito Loco, ya lo cantaron. Saludos a Arturo Reina, de parte de Lalo y de parte de la familia Reina Rodríguez de Matamoros. Saludos a la familia Serna Pais de Carlos de San Nicolás. Que es un hombre, pero muy conocido y tiene su propio show. ¡Órale, órale, órale, primo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!